En mercadeo lo que se busca es desarrollar hábitos de consumo en las personas. Mercadeo Inserio se comienza a hablar por los años 60, ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los consumidores tienen la posibilidad de probar nuevas experiencias en los diversos continentes que fueron a combatir. Porque ya no era necesario ese vendedor que tenía una labia, o como decimos en Antioquia en Medellín un culebrero, porque no necesitaba pensar, simplemente era convencer al otro a través de unos argumentos o de una presión en la venta, ahora era darle unos argumentos y venderle a través de beneficios, que lo que estuviera comprando le solucionara a él sus problemas o sus necesidades, o sea que sintiera que le estoy haciendo un favor, que le estoy ayudando, mas no lo estoy obligando a comprar. Vamonos a la historia, nuestros padres, nuestros padres tenían siempre el reloj de toda la vida, cuando ellos fallecían que ocurría, el hijo heredaba al mayor ese reloj de ese padre, que está ocurriendo hoy, el reloj se convirtió en un accesorio, ya no es suficiente tener un solo reloj, yo debo tener un reloj para cada día o un reloj para acompañar con cada uno de los vestidos, debido a esto, que los diversos países del mundo han ido allá a buscar productos novedosos, económicos, a fácil precio y que la gente pueda tener. La publicidad en sus inicios era más masiva, o sea, nosotros lo de mercadeo y los publicistas hacíamos era actividades, entre más gente llegara, no importara quién, creíamos que estábamos haciendo las cosas mejor. Ya el consumidor no es ese global donde tú en una planta producías un jean o una ropa o un suéter o una camiseta, para muchas personas, digamos que en este momento tú quieres verte diferente a los demás. Esa individualización y eso de querer siempre mostrarte diferente a los otros, ha llevado que se han abierto lo que llamamos en mercadeo los micronichos. Los micronichos te dan la posibilidad de desarrollar productos únicos y exclusivos de un alto precio, donde solamente unas personas que tengan cierto poder adquisitivo la pueden comprar. Por ejemplo, los autos de marca. Un auto de marca, ese es un nicho pequeño, solamente selecto de la persona que tiene la capacidad de comprar un Ferrari. Desde el punto de vista del consumismo, nosotros, cerebralmente, estamos observando al otro qué hace, qué cosa diferente hace y tratamos de evitarlo. Mira, es un ejemplo muy cotidiano. Nosotros tenemos una publicidad de muchos años donde sale una señora de color vendiendo una marca X o Y de limpiador, de límpido. Blanquita. ¿Llama a mi señora? Ella en su inicio aparecía haciendo solamente una actividad que era lavando ropa, nada más. Luego, después de 5 o 10 años, sacaron un comercial donde esa señora no solamente hacía eso, sino que ya decía que servía para limpiar la casa, el piso para los niños, que para el instrumental médico se pudiera utilizar para desinfectarlo. Entonces, mira que cuando nosotros comenzamos a aumentar esos usos y se logran vender muchas más unidades, porque ya no solamente sirve para eso, sino para otro. La puerta a la publicidad, por mucho que uno quiera, no se la cierra nunca. Siempre vamos a estar invadidos por un aviso. Siempre va a haber una comunicación que nos va a llegar diciendo, cómprame, llévame, estoy disponible.